Bienvenidos al solucionario del área de razonamiento verbal. Observamos que este primer texto está dividido en dos partes. La primera, una infografía, y su complemento es información organizada en párrafos. A partir de esta estructura, tenemos la primera pregunta. En la estructura organizada en párrafos, podemos evidenciar que hay una rivalidad entre el MINSA e INDECOPI. Existe entonces una batalla legal entre estas dos entidades estatales. Por otro lado, la infografía evidencia los problemas de salud que pueden generar ciertos alimentos y por qué se les tendrían que incluir los octógonos.